El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, respondió a la carta de renuncia que presentó el ahora ex viceministro de Justicia, Gilmar Andías Zúñiga, quien señaló que, en más de cinco años en el Minjus, nunca había evidenciado el debilitamiento institucional del que asegura es testigo ahora. Al respecto, Torres indicó que lamentaba que, aprovechándose del momento político y pudiendo renunciar antes, Andías se retire haciendo imputaciones falsas, sumándose a la campaña de desprestigio al actual régimen, pues añadió al titular de la cartera de justicia lo siguiente. Desde el primer día que asumí el cargo, trabajó incansablemente para el fortalecimiento de la institución, mediante el mejoramiento de la normativa, la aceleración de las inscripciones de los casos jurídicos y la rehabilitación de los internos mediante la educación y el trabajo, siempre al servicio del país y luchando contra la corrupción. El ex viceministro de Justicia, Gilmar Andías Zúñiga, señaló que la gestión de Torres ha podido evidenciar acciones sin precedentes para el debilitamiento institucional y técnico de este ministerio. Criticó, asimismo, que el ministro Torres a la fecha no haya nombrado un nuevo procurador general del Estado tras sacar a Daniel Soria, ya que esta situación ha dejado en indefensión los intereses del Estado peruano, que van más allá de los intereses particulares del gobierno. Dice también Andía que el cese de la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario, Susana Silva, sin mayor sustento que él no acatar una orden, es una clara muestra de la injerencia en la autonomía de la que goza esta entidad. El ex viceministro mostró su respaldo a Silva por su gestión correcta. El ex funcionario público cuestionó de igual forma la postergación de la reforma de justicia, y criticó la falta de pronunciamiento institucional sobre las denuncias por actos de violencia contra las mujeres de un integrante del Consejo de Ministros, en referencia a Héctor Valder, denunciado por agresión física por su hija y su difunta esposa en octubre del 2016. Pues concluían día lo siguiente. El Estado peruano en general y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en particular, han venido reafirmando su compromiso con la erradicación de la violencia de género hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dejar de hacerlo marca un precedente negativo y envía una señal de impunidad hacia la sociedad. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, respondió casi todos los cuestionamientos que puso Gil Marandía Zúñiga en su carta de dimisión. Sobre la salida del procurador Soria, Torres indicó que, como lo ha determinado la Contraloría, ha sido designado sin contar con experiencia en la defensa jurídica del Estado y sin el informe técnico que sustente su designación. Este es un acto de corrupción. Manifestó, además, que la ex jefa del INPE no informó sobre el traslado del señor Fujimori a su cárcel dorada, a pesar de haber informe técnico del INPE que concluía que el EPE ANCON-2 era el conveniente para su internamiento. La política trazada fue que ningún preso puede permanecer en cárceles doradas. Pues añadió lo siguiente. El señor Gil Marandía se opuso con argumentos no jurídicos a los proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos al Congreso. También se opuso a la implementación de la unidad de flagrancia, que ahora lidera la presidenta del Poder Judicial. No mencionó nada sobre la falta de pronunciamiento del sector por la denuncia de violencia familiar en contra de Héctor Vález. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo manifestado por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre la renuncia del ex viceministro Gil Marandía? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.